¡Listo! ¡Dame la vacuna, maldito hijo de puta! No, 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 no. Tú imprimes dinero. Me gusta el dinero. Nuestro acuerdo seguirá en efecto. ¡Ahora suelta el arma! ¿Habías visto algo así en tu vida? Estos datos valen millones. Pero... Ya sabes cómo es esto. La ciudad está a punto de estallar. Y no puedes ponerle precio a una vida. ¡Buena suerte! ¡Nikolai! ¡Gil! ¡Ve tras Nikolai! ¡Tiene la vacuna! ¿Y tú qué? No nos queda tiempo. Yo me ocupo. Confío en ti. Vale. Presta atención. Porque esta va a ser la última vez.